Buenas noches, estamos aquí en el lugar de los hechos. Ya han sido trasladados todas las personas heridas a diferentes hospitales que vamos a estar visitando. Atención a las víctimas, lamentablemente hay 54 personas heridas, hay 6 defusiones confirmadas, 6 personas que lamentablemente han perdido la vida. Como se puede ver en los videos, fue un suceso muy atípico, unos cuantos segundos en los que apenas hubo tiempo de reaccionar. Es imprevisible cómo puede suceder un derrumbe de esta naturaleza y cómo podría reaccionar las personas que estaban en el evento. Estoy muy consternado, muy triste por lo que sucedió. Vamos a estar acompañando a las víctimas y las víctimas van a contar con nuestra solidaridad, con nuestro acompañamiento. Mañana no tendremos actividades de campaña, voy a estar aquí en Monterrey acompañando a las víctimas y a las autoridades. Realmente me siento muy consternado ya. Han sido trasladadas todas y todos a los hospitales. Mi reconocimiento a los cuerpos de protección civil, a los cuerpos que han estado aquí en las actividades de rescate, de traslado. Buenas noches a todas y a todos. Son momentos de mucho dolor y de pensar en quienes lamentablemente hoy sufrieron un accidente.